Él nunca te va a dar todo lo que te doyó Él no sabe cómo se debe tratar a mujer No sé por qué tú pierdes tu tiempo y aún no estás jodiendo Si conmigo tú la pasas rico yo nunca te voy a engañar Te prometo mi vida que ese tipo nunca te vuelve a tocar Que se quede con todo, no le reclame nada Y no crees por qué esta noche te vas conmigo Que se quede con el carro y con la casa Que el ratito idolante que te activa de eso que se baila De todo ya no veo, no pica Dicen los barrios, me entienden como el otro enamorado Es mi lado, es lo que tú me gustas demasiado Es que lo demás que te lo digo bailando, pégate Y es que ahora es la bruza de mi mente Lleando por aquí, me encanta que me corte frente Será que de repente lo juro también porque lo tienes Tengo tu rol, quiero bailar contigo hasta la última canción No, 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 no